Mira, voy a grabar esto ¿Veis todo esto destrozado? Es un ataque escalar Pero, mira La interferometría en todo esto Y... ¿Recordáis cuando decía No, ya han cortado... Mira, es el culpo Las nubes están aquí, ¿veis? Atravizando todo esto Ya no crece Ya no crece en África No sé qué, no sé cuánto, mira Como antes Aquí Atentos, y es natural Es natural Hay interferometría un poco Pero que la mayoría es natural Y luego, fijaros Esta interferometría, ¿veis? Desde aquí comienza Y va para allá Que es la que viene para mí Aquí Sigue como para allá Y luego para acá Y viene para acá Y aquí 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 Fijaros Es este, creo Fijaros como aumenta el hueco Como va aumentando A ver Tiene que llegar hasta atrás Ahora Ahí va Mira, ¿veis las nubes naturales? ¿Veis? Como antiguamente Lo que pasa es que esto Está interferido Esto está interferido Pero si os fijáis Hay radares aquí Y aquí Sí se ve radares Bueno Esto Vamos a ver ¿Veis? ¿Dónde comienza? Pero no se ve ningún radar Y esto es natural Luego esto puede seguir Desde aquí abajo Aquí sigue ¿Veis? Estos son interferometría Esto es un ataque para acá ¿Veis? Mira Se ve las ondas ¡Uy! Que se ha quitado Vamos a ver Ahora Mira, ¿veis? Como va dirección para allá ¿Veis? Desde aquí Desde aquí Entre todo esto O entre esto ¿Veis? Uno dispara para acá Otro dispara para acá Interfiere en la zona Y ya lo mueven para donde quiera Todo lo que va pasando La zona interferida Se va Va entrando en la interferencia ¿Veis? Un radar Otro radar Bu Bu O lo mismo también desde aquí Todos tiran Hasta dejar esto a cero Y ya pues lo mueve Esto es grande Esto es grande Esto son un montón de radares juntos Fijaros el color que tiene ¿Veis? Es de esto de aquí Esto también está explotando Esto es De los pulpos Lo tiran aquí Vamos a España Es que vea África como la tienen Es que la tienen destrozada A ver Vamos a verlo Un poquito más de lejos Ahí creo yo ¿Qué va a hacer? Vamos allá Yo ahora mismo no estoy haciendo nada Pero si Lo tengo para una parte Dirigido Ah Mira aquí todavía no había salido Esto de aquí Y mira esto Como está de interferido Aquí está todo ¿Veis? Sale natural Sale por todas partes ¿Veis? Repartido por todas partes Pero es que Aumenta esto Y esto disminuye Mira se pone como más transparente Esto también está forzado Con los radares Vamos allá Vamos allá Joder Joder que lento Mira esto A el litor corte Que han hecho aquí ¿Veis? Joder Va lentísimo Mira veis este hueco Veis como aumenta Y empiezan a girarlo Y empiezan a girarlo Mira sale medio natural Pero está metido en la interferencia Esa Y aquí está la barrera Aquí hay una barrera Para que no pase energía Para acá ¿Veis? Bueno Lo dejo ahí Lo dejo ahí Lo dejo ahí Y lo dejo ahí No Lo dejo ahí